El público, pero ustedes con mucho gusto estarán ahí, solamente pedirles también, bueno, la sana distancia de la que hemos hablado para tratar finalmente de entre todos nosotros prevenir todo lo que sea necesario. Y esta mañana quisiera compartir con ustedes algunos de los primeros datos de las acciones que hemos ya venido llevando a cabo con motivo de la prevención de este virus, del coronavirus. Y como les hemos informado, bueno, pues ya se han cerrado espacios a cargo del municipio para evitar la concentración de personas de manera innecesaria. Y se le ha permitido ya a algunas personas que, de acuerdo a las definiciones de los especialistas, tienen alguna condición de riesgo adicional para resguardarse en sus hogares empleados del municipio. En ese sentido, quiero decirles que le hemos permitido irse a su casa a 147 personas que son adultos mayores, 20 mujeres embarazadas y lactando, a 40 personas con alguna discapacidad y 38 personas que presentan alguna enfermedad o alguna condición que, de acuerdo a estas descripciones, pues los pone en riesgo. Por eso, bueno, pues tenemos toda esta cantidad de personas y hay algún grupo también de personas que se le ha permitido laborar en horarios fraccionados y otros trabajar en casa. El famoso home office, como se conoce, en donde algunos por sus características es posible que desde su casa puedan hacer la función que desarrolle. De la misma manera, bueno, ya la implementación del gen antibacterial a personas y visitantes en diferentes dependencias se está ya utilizando. Y esta mañana ya se instalaron los filtros en la unidad administrativa en aguas del municipio de Durango y en servicios públicos para hacer un examen más exhaustivo y prever posibles contagios. Entonces, este examen consiste en la toma de la temperatura y ya empezamos a recibir los primeros aparatos que están muy escasos, pero logramos finalmente conseguir algunos y ya en estas dependencias empezamos ya a hacer estas mediciones. Y bueno, como autoridad, pues estamos haciendo lo que nos corresponde de acuerdo a las indicaciones que nos ha marcado la Secretaría de Salud y nuestro propio Consejo de Salud Pública que ya se instaló tal como lo habíamos ofrecido. Este consejo estará en sesión permanente, presidido por nuestro director de salud, el doctor César Cardoza, que aquí se encuentra presente. También por si alguno de ustedes quisiera tener algunas consideraciones especializadas con respecto a este tema. En este espacio, 11 de la mañana, estos dos parques estarán cerrados para el público. Por otro lado, comentarles que vamos a solicitar al Cabildo la posibilidad de generar una línea de crédito, es decir, que el Ayuntamiento tenga disponible una cantidad específica que se determinará de acuerdo precisamente a lo que las y los señores regidores puedan considerar, que no necesariamente será utilizada, pero que la queremos tener disponible precisamente para mezclarla, si así son las condiciones, con el recurso que el propio Congreso de la Unión le ha autorizado al Presidente para atender esta contingencia. Y si ese recurso requiere mezclas de los municipios y los estados, pues queremos estar listos precisamente para esta circunstancia. De tal suerte que el próximo lunes o martes, la semana que entra, le haremos llegar a la comisión correspondiente la solicitud para que se autorice una línea de crédito que pueda estar disponible para ese propósito. Consideramos que puede ser una cantidad inicial de 50 millones, que repito, es una línea de crédito para poderla mezclar, si así se requiriera con los recursos que el Gobierno Federal pueda designar para atender esta contingencia. Pues de mi parte lo que yo...